Carsexto Mario Y ahora Oliveiro Y ahora Y ahora No se distrayan Este es el costumbre de Huentara Huentamequita 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 ¡Vamos! 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 Señora Luz Marina, Juan Fernanda López, buena cañón, ahí está la cuadrilla negritos, desde Huétara Enzuca Ibegui ¡Buenas palmas señores! ¿Qué pasó con las palmas? ¡Buenas palmas! ¡Buenas palmas! ¡Buenas palmas! ¡Buenas palmas! Gracias.